Después de tener una conversación entre el Presidente de la República, el doctor Iván Duque, y el señor Registrador Alex Vega, se decidió, por causa de la pandemia, por causa del COVID-19, que estas elecciones de consejos de juventud deben ser aplazadas. ¿Por qué? Porque en este momento de pandemia se dificulta desde la inscripción de los candidatos, la inscripción de los muchachos que quieren votar, hasta el tema de luego ir a una votación. La pandemia no sabemos exactamente cuándo se acaba. Por eso hemos decidido que se aplazan para el 7 de marzo del 2021. Con eso también esperamos que tengamos mucho más tiempo para poder promocionar y capacitar a nuestra juventud en la importancia de la democracia y en la importancia de ser elegido.